5 Cuando llegamos nosotros, ganamos la independencia Duramos 22 años en el territorio como régimen haitiano en República Dominicana Son ascendencias haitianas, dominicanas con dominicanos, dominicanos con haitianas que se ligaron No pasó lo mismo en Haití porque el dominicano en realidad anteriormente ahora emigraba mucho hacia Haití Pero el dominicano tiene algo, cuando va a un país a trabajar no se queda, regresa a su país a construir, a trabajar A diferencia de mis paisanos El dominicano es haitiano, de sangre, de todo El dominicano es haitiano, la misma vaina, la misma mierda Si miras un dominicano, un haitiano en las calles de Santo Domingo no vas a poder diferenciar el haitiano El gobierno dominicano dice, sabes que hay que no tener frontera y dejar a todos los haitianos entrar de este lado ¿Por qué no haces eso? ¿Cómo? ¿Por qué el gobierno dominicano, verdad? Dice, sabes que estos son nuestros hermanos de sangre Y no tener frontera y dejar a todos los haitianos entrar de este lado Bueno señores, prepárense para escuchar esta bomba de tiempo en contra de los dominicanos Bueno señores, es importante también destacar que a pesar de que en Haití se ha juramentado a un nuevo jefe de la Fuerza Armadas Mientras que militares se organizan Y hay decepciones en Haití Por la falta de resultados de las fuerzas kenianas Según Alcaricón Así que señores, prepárense Porque las informaciones que vienen a continuación vienen que retumban El creol es el diésimo idioma más hablado en todo Estados Unidos Una vez más a una nueva noticia Exactamente Un canal de noticias Exactamente Ocupa la diésima posición entre los idiomas más hablado en todo Estados Unidos Y somos menos Los mexicanos somos más que no, son más que nosotros Los chinos son más que nosotros El gobierno de Haití instaló este miércoles al general Delby Guerrier Como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en ese país El presidente del Consejo Presidencial de Haití Egal Leblanc Fisk otorgó el grado de teniente general a Delby Guerrier Con motivo de su toma de posesión como nuevo comandante en jefe De las Fuerzas Armadas en la Fuerzas Armadas en la Fuerzas Armadas de Haití El pasado 7 de agosto Este cambio de la Fuerzas Armadas en la Fuerzas Armadas en la Fuerzas Armadas en la Fuerzas Armadas de Haití Y grupos criminales que continúan aterrizando a la población Y además extendiendo sus tentáculos a otras áreas Desde hace varios meses se había informado que el Consejo Presidencial de Transición y el primer ministro de Haití, Garriconille, están trabajando en un plan en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para trabajar juntos para restablecer la seguridad en el país Una de las principales medidas anunciadas en junio pasado fue colocar las Fuerzas Armadas en condición de Esta medida consiste en exigir la convocatoria de todos los militares que se encuentran en destacamento para poder proceder a una evaluación de las tropas como parte de la lucha contra la inseguridad en Haití ¿Pero qué pasa con la misión de Kenia en Haití tras varias reanudaciones realizadas por una delegación de la comunidad del Garricon en Haití? Una de las principales preocupaciones manifestadas por la parte de la sociedad civil haitiana fue la desesperación por la falta de impacto de la presencia de las Fuerzas Kenianas en el país en su lucha contra los bandidos Esta sigue siendo la principal expectativa del pueblo haitiano La preocupación común expresada fue que la Fuerza Keniana no tenía suficiente personal ni equipamientos necesarios y en consecuencia carecía de capacidad para mantener el territorio recuperado destacó el Garricon en un informe ofrecido sobre su visita de una semana en Haití Además agregó que tras reuniones con el Consejo Presidencial de Haití y el primer ministro haitiano Gary Conille Una de las principales preocupaciones expresadas por ambas instituciones del gobierno fue la dificultad que tienen la policía haitiana y la fuerza keniana para hacerle frente a la inseguridad del país También se hizo hincapié en la necesidad de proporcionar fondos adecuados a la misión de seguridad para resolver rápidamente estas indiferencias de equipos y personal necesidades que también tenía la policía haitiana El primer ministro de Haití Gary Conille era plenamente consciente de que la ventana de oportunidad no daría mucho tiempo y que la población del país esperaba resultado destacó el Garricon Además señala que el primer ministro Gary Conille hizo hincapié en que a menos que se resuelva el problema de la seguridad es muy probable que se vean comprometidos los avances en otros ámbitos políticos de las acciones gubernamentales También el Garricon indicó que en las reuniones con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos no representados en el gobierno hubo unanimidad con respecto a la propuesta sobre la hincapié del Estado para mejorar la seguridad y la desesperación por la falta de impacto de la policía de Kenia haciendo presencia en los barrios para contrarrestar a los bandidos Bueno señores, ahora es que esto se pone bueno así que no se vayan y escuchen este debate porque se van a caer para atrás al instante señores nada más préstenle atención a este debate de lo que pasó anoche señores que ustedes no lo van a creer así que préstenle mucha atención y compartan estas informaciones por todos los medios Franco cuando llegamos nosotros, ganamos la independencia duramos 22 años en el territorio como régimen haitiano en la República Dominicana los haitianos se ligaban con Dominicana muchos haitianos en el momento se quedaron viviendo en la República Dominicana prosperaron aquí y también en los tiempos de Trujillo vinieron muchos haitianos a contar caña en tiempos anteriores todos esos haitianos se quedaron aquí formaron batallas por eso tú vas a ver hay muchos sectores aquí en la República Dominicana que solamente tiene gente de piel negra ¿me entiendes? y créeme que un gran porcentaje de la República Dominicana tiene sangre haitiana ahora no podemos decir que esa persona totalmente son haitiana pero son dominicanos con ascendencias haitianas personas dominicanas con dominicanos dominicanos con haitianas que se ligaron no pasó lo mismo en Haití porque el dominicano en realidad anteriormente ahora emigraba mucho hacia Haití pero el dominicano tiene algo cuando va a un país a trabajar no se queda regresa a su país a construir a trabajar a diferencia de mis paisanos que es una realidad a causa de que de la falta de lo que tenemos en nuestro país cuando emigramos a un país allá producimos reproducimos prosperamos luchamos y nos quedamos por eso es que no ves tanto dominicano en la parte haitiana pero te prometo algo con Mr. Luven Haití también tendrá muchas ascendencias dominicanas créeme este bueno te voy a decir una cosa el dominicano el dominicano es haitiano de sangre de todo el dominicano es haitiano la misma vaina la misma mierda si miras un dominicano un haitiano en las calles de Santo Domingo no vas a poder diferenciar el haitiano el dominicano la verdad déjame decirte dijiste algo como que no 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 me enfoque tanto la misma M nosotros somos personas no somos M sabes no te sientas la misma gente pues la misma gente no te sientas mal que te corrija pero yo considero que mientras más formal hablamos es mejor porque hay todo tipo de personas escuchando el live y es bueno que el oído escuche palabras frescas ¿me entiendes? dale hermano lo que yo necesito es que el mundo entienda la agenda que hay dominico haitiano es una agenda divisora una agenda que crea un ego un odio un odio que no debería de existir pase lo que pase hermano escúcheme Haití república dominicana seguirá siendo vecino lo único que hay que hacer es arreglar los problemas ok mira Haití está pasando por una crisis muy grande ya sabemos eso estás de acuerdo conmigo está pasando por una crisis muy grande claro ¿por qué el gobierno dominicano dice sabes que hay que no tener frontera y dejar a todos los haitianos entrar de este lado ¿por qué no hace eso? ¿cómo? ¿por qué el gobierno dominicano ¿verdad? dice sabes que estos son nuestros hermanos de sangre y no tener frontera y dejar a todos los haitianos entrar de este lado de la isla no entendí bien me refieres que ¿por qué los dominicanos cerraron la frontera ¿verdad? en otras palabras no debe de haber frontera en la isla haitiana no la isla haitiana no debe de haber frontera amigo si si hubiera un solo país yo diría que no debería de haber frontera ¿me entiendes? es una isla es una isla es una isla es una isla es la isla haitiana es la isla haitiana obviamente es una una isla pero lo que yo quiero que tú entiendas Teddy Teddy escucha dale 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 hay cosas que ya no podemos negar ¿me entiendes? la isla se llamaba Haití se llamaba Quisqueya se llamaba Babec llegó a ser llamado Santo Domingo dividido en Sendomec y Santo Domingo Sendomec fue a ser Santo Domingo español ¿me entiendes? pero durante todo ese proceso se generó se se independizó otro país más llamado la República Dominicana no podemos tapar el sol con un dedo decir que en la isla existe un solo país quizá hay países en el mundo déjame decirlo claro hay países en el mundo que quizá no reconoce la independencia dominicana como lo dijo Vladimir Putin quien no conoce la República Dominicana él conoce Haití pero nosotros como haitianos si hoy en día no estamos en Haití estamos en República Dominicana tenemos que reconocer que República Dominicana es un país libre e independiente porque si tiene un presidente tiene acuerdos diplomáticos con varios países tiene una bandera es un país ¿me entiendes? si el día si el día de mañana Mr. Lovens el día de mañana se va a la guerra Haití versus la República Dominicana y ¿cuál lado tú tomarías? es una pregunta que no te puedo contestar en qué lado yo tomaría porque es el tiempo que habla yo escogería Haití bueno mírame mira lo que yo te voy a decir porque es el tiempo que habla porque yo no estoy esperando una guerra entre Haití y República Dominicana yo estoy esperando una unión un respeto déjame decirte una guerra entre Haití y República Dominicana va a afectar a muchas personas niños inocentes familias unidas haitianos y dominicanas dominicanas y haitianos que se unieron bajo la condición de amar entonces una guerra va a dividir todas esas familias a través de muerte a través de muchas cosas allá abajo allá abajo en la sección de comentarios están diciendo que usted es dominicano y no es haitiano y se está haciendo pasar por haitiano escúchame escúchame no 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 escúchame el que dice que yo soy dominicano que yo no soy haitiano es porque quizás está esperando un concepto conflictivo en mi mente yo no estoy buscando un concepto conflictivo entre las dos naciones porque si pasa una guerra aquí va a haber hambruna en Haití va a haber hambruna lo que queremos es la paz nadie aquí en América no se ha sufrido una guerra hace décadas y todavía la juventud actual que están buscando guerra que están pidiendo guerra que están a favor de una guerra no saben el significado de guerra no saben la contaminación ambiental que va a crear eso entonces yo soy haitiano yo siempre me gustaría ver mi país ganando en lo que sea pero yo no estoy esperando una guerra entre Haití y la República Dominicana ¿me entiendes? así que el que dice que yo iría a esto iría a esto quizás tiene un pensamiento de que un día va a pasar yo no veo este día para mí lo es todo imposible porque yo no quiero eso no lo busco porque tengo dos hijos tengo familia y eso va a afectar mucho en todos los países oye mira usted es mexicano una guerra entre Haití y República Dominicana le va a afectar a México ¿en qué sentido? va a haber muchos haitianos y dominicanos inmigrando de manera ilegal a tu país y mañana ¿sabe lo que va a pasar con esos inmigrantes? lo mismo que nos pasa aquí en República Dominicana están consumiendo nuestro presupuesto nacional están llenando nuestras escuelas están cogiendo nuestros trabajos entonces yo viendo eso no puedo esperar una guerra entre los dos países para después de esos conflictos que vivimos aquí hoy vivirlo allá no eso no podrá pasar usted 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 con tus ojos viviendo en la República Dominicana con tus ojos nunca ha visto un policía dominicano atacar a un haitiano con tus ojos nunca ha visto en las calles de la República Dominicana se ve los videos se ve a diario se ve en todos lados pero también aparte se ve a haitianos que han hecho ataque a los policías de vez en cuando a veces suceden los ataques a raíz de un desacuerdo pero yo en lo personal yo digo todo aquel que es civil debe respetar a un policía ahora a diario pasa que la migración que los policías atacan de manera no debida a los haitianos porque a veces les piden dinero no tienen el dinero lo golpean lo suben de manera no no debida a un camión pero eso es culpa de que culpa de un país que no tiene un gobierno estable que se llama Haití porque si nuestro gobierno se hiciera responsable de todo lo que necesitamos como pueblo no tuviéramos la necesidad de venir aquí a pasar lo que pasamos pero otra cosa la policía dominicana no solo abusa al haitiano existe un abuso también al mismo dominicano que a veces lo golpean le quitan sus motores lo llevan preso sin necesidad porque lo que hay aquí existe lo que se llama una corrupción y la corrupción lo tenemos que entender pero no no lo hacen por el color de la piel de uno a veces lo hacen por color de piel pero no solo por color de piel hermano aquí se llama lo que se llama la búsqueda diaria el pica pollo la comida eso es lo que pasa ¿tú te sientes orgulloso de ser negro? ¿sí o no? ¿cómo? ¿te sientes orgulloso de tu color de tu piel? ¿te sientes orgulloso de tu color? te digo algo hermano yo hoy en día yo en día pude darme cuenta lo importante que yo soy para mí mismo ok amo mi color eso es lo que quiero escuchar eso es lo que quiero escuchar hermano yo me quiero oye yo me quiero brother yo me quiero y yo no tengo ningún deseo de verme de cambiar mi color si la naturaleza me quiere poner un chismas claro cuando yo te he bañado en cuarto cuando yo no te he cogiendo sol cuando yo viva bajo aire acondicionado la naturaleza decide ponerme un chismas clarito amén pero todavía no necesito ser samizosa ¿usted cree usted cree que el blanco la persona blanco es el diablo ¿sí o no? no existe un diablo en la persona simplemente las las cosas que se adapta a lo que quiera dedicarse porque yo en verdad veo a todo el mundo como todo escúchame veo a todo el mundo igual lo que se llama igual el interés el interés convierte en la persona en una persona como materialista y el materialismo te hace vivir todo por el interés ¿me entiende? y el interés te da lo que se llama ambición y te lleva al mundo conflictivo a hacer ciertas cosas no de vida pero el que tiene la mentalidad estable en un ay papá en un lugar donde se debe encima del hombro no va a ser cierta flechoría hay 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 personas acá abajo de Haití que dice que la isla es Haití ¿qué opina de la gente ahí? ¿qué opina usted? usted dice que son dos países en una isla pero hay mucha gente haitiana que dice que la isla es Haití ¿qué es la gente que dice que la isla es Haití? oye yo no tengo desacuerdo que digan que la isla es Haití porque Haití significa tierra montañosa y todavía la isla es una tierra montañosa ok ok perfecto yo no quiero tú contestate yo no te puedo decir que tú cambie está a punto ok otra pregunta oye yo estoy de acuerdo que la isla sea Haití porque todavía Haití significa tierra montañosa y la isla es una tierra montañosa ahora dentro de Haití hay dos países república dominicana y república de Haití ok bueno ok este dale 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 pero qué pero qué pero escúchame la gente está esperando el morbo ¿me entiendes? la gente está esperando la parte de los cortes para ir viral el futuro presidente dijo tal tal cosa señores tú eres una persona con la mente estable en otras palabras te estás cuidando las palabras porque tú sabes a veces uno no puede decir lo que quiere decir no es cierto es cierto estás corriendo por una posición política y tienes que cuidar las palabras yo yo no soy loco ok yo no soy un loco yo no hago debate yo acepté hacer un debate con Terry porque yo sé que yo podía hacerlo y Teddy puede hacer la pregunta que él quiera Teddy tiene tiempo libre así que tranquilo mi gente ok amigo y esto no trates de irte de otro lado porque esto es real esto es real que opinas de esa gente dominicana que tiene sus propias páginas que se la pasan siendo racistas contra el haitiano en sus lives veanme decir en el tiktok hay varias páginas hay varias páginas que opinas de esa gente que ya quitan sus páginas o que que opinas ahí como yo no tengo yo nunca voy a mandar a nadie a reportar la página de alguien eso se llama va a ser débil ok cuando el enemigo te ataca déjalo que te ataque lo único no deje que te alcance porque ¿qué pasa? para tú conocer que estás haciendo un buen trabajo tú necesitas alguien que te critique para tú ver tus errores y saber cómo caminar y corregir tus fallos ahora sí existen muchas páginas dominicanas anti haitiana también como conocemos página haitiana anti dominicano no 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 escúchame 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 cada quien defende su punto de vista hay muchos dominicanos que hacen live hablando mal de Haití hablando de cosas que para mí no tiene sentido a veces yo digo descansen un poco porque yo veo que ya están dando hambre dan pena pero también veo paisanos míos que le siguen la corriente y se meten en el mismo mundo lo que yo le digo a mis paisanos haitianos ahora bien conviértanse en un Mr. Lubens háganse el sordo que no oyen ni escuchan ni entienden ni bien ni sienten porque a veces cuando la persona está hablando mucho cuando no haya quien le hace caso se cae un rato no sé si tú me entiendes pero tampoco tampoco hay que dejarlo que haga todo lo que quiera porque a veces van a decir que por miedo de vez en cuando hay que darle su tallazo hay que hacerlo entender y hacerlo respetar por eso yo digo yo no soy el superior de todo pero yo siento que como haitiano yo soy el que tiene respuesta para todo todo aquel que quiera criticar a ti ven con Mr. Lubens en un live habla con todo lo que usted quiera ven para acá que voy a hablar contigo que tengo la respuesta que tú quieres y tengo la pregunta que usted necesita porque qué pasa a veces a mí me salen corriendo porque no hay respuesta con lo que yo le digo con lo que yo digo pero en este live hermano yo también yo considero que a veces los live se dedican a hablar entre República Dominicana y Haití pero el problema no es República Dominicana y Haití Teddy ¿cuál es el problema? el problema se llama Haití el problema se llama Haití ¿está comprando Haití de los problemas de los dominicanos? oh escúchame escúchame el por qué yo digo el problema escúchame Teddy Teddy escúchame el por qué no es porque Haití es el problema de República Dominicana pero hay algo ¿por qué el problema es Haití hermano? es porque Haití actualmente no tiene una estabilidad política ni económica social nada entonces eso provoca la inmigración haitiana hacia la República Dominicana y esa inmigración haitiana es la que provoca que los dominicanos hagan esos tipos de live todos los días en contra de los haitianos en los live dominicanos todos los días hay muchas mentiras que hablan sobre Haití diciendo que nosotros estamos consumiendo su presupuesto nacional diciendo que nosotros ocupamos el 70% de su educación diciendo que nosotros estamos cogiendo su trabajo pero si en Haití hubiera una estabilidad no tuviéramos la necesidad de venir aquí a la República Dominicana estos líos no pasarían significa que la solución de eso llegará en un solo momento inmediatamente Haití cambie Haití se vuelve un país desarrollado Haití se convierte en un país con una economía estable pues esos dominicanos sin que hacerse van a callar la boca no van a callar qué decir y le van a tener que lamber a muchos empresarios haitianos en busca de trabajo y créeme yo y un poquito mal de los haitianos que es no, 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 no yo no te hable mal hermano escúchame escúchame yo te dije lo que es necesario decirte yo no te voy a decir que Haití tiene una economía estable sin tenerlo oye la República Dominicana tiene muchas cosas que cambiar como en mi país tienen sin número de cosas que cambiar hay maltratos en RD hay abusos en RD mira por ejemplo por la situación de un canal cancelaron las visas a todo el mundazo solo los diplomáticos haitianos pueden entrar las personas quisieran estar legal aquí en el país no tienen el acceso porque el gobierno cerró las visas pero siguen deportando eso para mí es inhumano eso no debería de pasar muchas veces la migración abusa de un nacional haitiano el gobierno no responde no dice absolutamente nada es como un perro que murió pero todo eso es culpa de mi país que no está estable si mi país estuviera estable ellos no tuvieran que venir aquí eso es lo mismo que tú dejas tu casa va a la casa del vecino que tú tienes enfrente y te echa pipí en la cara ¿a quién tú vas a culpar? ¿a él o a tu casa que estaba mal que tuviste que salir de ella? este bueno mira no responde 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 a robar una siesta en la casa del vecino de un pronto porque la casa tuya está mal alguien te lo destrozó alguien acabó con tu casa le quitó el zinc que tenía arriba le rompió el piso tuviste que correr donde el vecino y el vecino al otro día te echa pipí en la cara por tú estar durmiendo en tu casa ¿él es el culpable o quién es? él es el culpable te digo por qué déjeme explicarte él te llamó es una pregunta él te llamó él te llamó para venir a su casa porque su casa de él es la mía también y él está ahí viviendo temporalmente él tiene que tú sabes no tratarme de esa forma no no él la misma con la isla haitiana los dominicanos no deben de no deben de tratar así los haitianos no deben ser racistas con los haitianos los haitianos son son sangre son hermanos de sangre no deben tratarlos así mal bueno yo digo que no debería de ser así por ejemplo alguien no tiene casa viene a mi casa a pasar un rato por una necesidad yo no le voy a tratar mal a esa persona pero hay un refrán haitiano que dice ¿me entiendes? ¿me entiendes? significa que para tú tener razón ante el sucio tienes que bañarte significa que para nosotros como país como pueblo tener un respeto en los ojos de los dominicanos y el mundo tenemos que desarrollar nuestro país la culpa de lo que sufrimos fuera de Haití es la culpa de la necesidad de salir de Haití porque la migración dominicana la policía dominicana no iba a entrar en Haití para abusar de un haitiano perfecto perfecto y te voy a hacer esta pregunta pero escúchame no debería de ser así escúchame está mal por la república dominicana hacer eso pero nosotros como pueblo estás ahí Teddy nosotros como pueblo tenemos que esperar que Dios haga su justicia pero aparte no estar ahí enfocado decir que dominicana hizo esto hizo aquello es nosotros plantarnos como sudamos aquí en república dominicana trabajando construcción es buscar la manera de desarrollar nuestra economía porque uno de mis sueños es reducir la cantidad de haitianos que esté en la república dominicana uno de mis sueños es ver dominicanos trabajando en Haití como haitianos en república dominicana y darle seguro médico darle un buen salario darle respeto no deportarlos si es tan legal no permitir que hagan corrupción con ellos respetar sus derechos quizás no como lo hacen en el país de ellos pero no pagar el mal por el mal eso se llama liderazgo eso se llama respeto eso se llama honestidad eso se llama ser agradecido por más que alguien me ha tratado mal pero si me permitió dormir en su casa una noche no dejo que los tígeres los leones me comieran le debo ser agradecido por eso porque que pasa su casa es su casa hace lo que le da la gana Mr. Low si usted fuera el presidente de Haití mañana no me diga si usted oye no me diga si yo fuera dime cuando yo sea porque cuando usted sea ok vamos a suponer que ya eres presidente de Haití usted usted como se está expresando muy bien de la república dominicana usted entre entregaría los recursos de Haití a los dominicanos al gobierno dominicano hermano imposible es una pregunta que te hago eso es imposible entregar los recursos de mi país a otro y donde va mi economía es una promesa donde va mi economía es una promesa que le hace el pueblo le hace el pueblo haitiano que no va a hacer eso escúchame es que la república dominicana no tendrá también motivos ni permisos ni deseos de tan siquiera hacerme una propuesta como esta porque no habrá forma Teddy no haría nada los acuerdos diplomáticos oye los acuerdos diplomáticos existirán los negocios dominico haitiano existirán 50-50 Haití y república dominicana negocio entre Haití y república dominicana que solo beneficia a la república dominicana negocio que se va borrado negocio que no existirá negocio que se borrará porque somos dos países 50-50 tú ganas yo ganas si tú solo tú ganas cortamos el negocio no será como Alberto Fujiburi que le hizo a Perú que le regaló todo a los japoneses hermano el tiempo es el que habla pero la mentalidad mía no está al alcance de eso no está al alcance de esos tipos de cosas perfecto un segundo un segundo dale 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 ve dónde mami afuera mami afuera ve ve dónde abuela ve dónde ella ella está afuera ok seguimos este